Y mire, la tiradera no paró ahí. Aurelio Nuño, quien fue secretario de Educación en el sexenio de Peña, aseguró que la reelección de Alito sería como un golpe en contra del tricolor y llamó a impugnar la decisión. Dijo que en lugar de estar refundando el PRI, están marchando hacia la locura. Por supuesto, Moreno Cárdenas respondió, dijo que Nuño era un político de Polanco que ni siquiera está afiliado al PRI. Escuche, por favor, Dios de mi vida, pero... O sea, es parece la pelea entre Palazuelos y otro de sus amigos. O sea, güey, increíble. Y ahora sale un tristemente célebre, ¿no? Aurelio Nuño, político de Polanco. Imagínense ustedes, no está ni afiliado al PRI. ¿Sí saben eso? No está ni afiliado al PRI. Y ahora me preguntan hace rato, oye, ¿ya viste su artículo? Como si fuera émbolo de Mandela, ¿no? O sea, para leerlo, imagínense. No representan nada, pero les abren los espacios, ¿para qué? Para golpear al PRI. Un político de Polanco y este con el Lamborghini, por Dios, por Dios, por Dios, pero bueno.